Y de Apóstoles nos vamos hasta Aristóbulo del Valle para hablar en estos momentos con el Intendente Juan José McDonnell, Intendente, lo saludamos. Muy buenos días y en esta línea de repasar estos fondos entregados por el Gobierno Provincial, preguntarle primero de todo qué tan importante es en este momento, contexto a nivel nacional, que nos afecta por supuesto como provincia, hoy poder recibir estos fondos que llegan, no como una ayuda para el municipio. La verdad, buenos días, gracias por la comunicación. Siempre uno habla de la federalización de los recursos públicos, que me parece que en este caso Misiones es ejemplo a nivel nacional. Y en este contexto de inestabilidad económica y lo que está sucediendo en nuestro país, Misiones pone primera nuevamente. Y a nosotros los municipios, la verdad que sin la ayuda a veces desde el Gobierno Provincial se nos hace muy difícil llevar adelante la gestión. Por eso siempre el gobernador nos dice que él entiende al Gobierno de Misiones y a los municipios como un solo equipo. Y nosotros también lo vemos así porque cada vez que el municipio necesita, la provincia siempre está para ayudarnos. Bueno, en este sentido, por la responsabilidad institucional que me toca, quería aprovechar este momento y la posibilidad que ustedes nos dan de expresar ese agradecimiento al Gobierno de la provincia. Porque muchas veces nosotros demandamos ayuda y estamos reclamando algún tipo de cuestión. Pero también es importante recalcar que con la ayuda del Gobierno de la provincia es mucho más fácil llevar adelante la gestión local en este caso. Nosotros venimos llevando adelante diferentes obras de infraestructura vial. Y bueno, este tipo de ayuda y los fondos que nos entregaron el viernes nos ayuda a paliar la situación. ¿Cuáles van a ser las obras o las áreas que van a ser prioritarias para destinar estos fondos que llegan desde la provincia? Bueno, Aristóbalo el Valle tiene una particularidad que, bueno, nosotros estamos, más allá del déficit en infraestructura vial que tenemos, llámese Corón Cuneta, Empedrado, también estamos atravesando una situación que acá nosotros teníamos una obra muy importante que es una obra que depende de los recursos nacionales que logra el sistema de cloacas de Aristóbalo. Esa obra se empezó y ahora esa obra está paralizada. Entendemos que el Gobierno provincial está haciendo todas las gestiones para que esa obra continúe. Y es una obra que ocasionó mucho daño en la rotura de calles y de veredas de nuestro pueblo. O sea, parte de esos recursos también nos van a ayudar a comenzar a sanear un poco esa rotura que ha dejado esa obra. Así que la verdad que sin la ayuda del Gobierno provincial se complica ese tipo de reparaciones que tenemos que hacer. O sea, parte de esos recursos van a ser destinados a reparar ese problema que estamos teniendo ahora para poder esperar que el Gobierno de la Nación destrae los fondos para que una obra tan importante como las cloacas puedan seguir continuando en nuestro pueblo. Bien, Intendente, le agradecemos por esta comunicación entonces un poco actualizando cuál es la situación ahora en Aristóbalo del Valle. Y con esto que él decía, lo último nos vamos a quedar porque enseguida te vamos a contar. Hoy es un día clave justamente en esa búsqueda de fondos para obras, como él lo decía, obras de Nación que fueron iniciadas en la provincia y que están hoy inconclusas, pausadas y que no se sabe si se van a volver a retomar. Y es por eso que es fundamental esta reunión que va a tener hoy el Gobernador Paz Alacua con el Jefe de Gabinete, Francos, justamente buscando que la provincia pueda recuperar esos fondos para terminar obras, como lo explicaba el Intendente, por ejemplo, esta obra que está pausada allí en Aristóbalo del Valle.